Los sonidos del rap se toman Radiónica Un espacio para disfrutar tu música favorita en un formato diferente Radiónica, con cierto volumen, presenta El Calvo Saltan armas, granadas y placas Estos paralías para toda la familia Ella me contó que lo conoció en la plaza Y que a los pocos días le preguntó si se casan Le prometió un lote y una casa Sonríe pícara acordándose la María Luisa Antes todo esto era un potrero Pasantes era un humedal Allá no más quedaba el batadero Aquí fue donde nos trajo su abuelo Con otros compadres de Boyacá Llegan a Bogotá, escapando de la violencia Al se le da muy bien eso de la electricidad Camella como bestia Elías no mintió y le construyó su rancha Con sus propias manos, con pica y garlancha Ventanas grandes, una puerta ancha Para los diez chinos, una casa de tres planchas Escalera de granito blanco con filo dorado Con las que rodeo un par de veces El teléfono de disco, el panera de cien El jugo de guayaba y la música en cassette Baldosas diferentes por cada pared Lavamanos con dos llaves, taza y bidé Una casa hecha de retazos de los patrones Elías contento construye su Edén Elías contento construye su Edén Pasa el de la zorra recogiendo la basa También compra chatarra Pasa el de las bolsas y el que repara paraguas Afuera la campana, el camión de gas Pasa todo por mi cuadra Pasa la buseta que se lleva mi mamá para el trabajo Y yo de cinco años llorando en la ventana Ya pasará, ya pasará, dice mi abuela Y se me pasa Comedor de seis puestos con mantel de encaje A la cabeza mi abuelo, fumando peche Todos los días de paño bien elegante Atiende el pollo con sus alicates Es sarcástico, siempre altura imponente Le tenía un chiste a cada paciente Dicharachero, ergarro, impertinente No queda contento si no pelas diente Y en su garaje siempre algo se vendía Cantinas de leche, luego era lavandería Hasta gaseosas se vendieron algún día Cuando yo nací, era una papelería En mi patio un pequeño bosque mágico Un cerez, un durazo y dos papayos Pa' mis primos, mi abuela y mis días Abuela tierra prometida, el Elías Elías contento, contempla su Eden 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 Elías contento, contempla Sedén Y muy buenos días para toda la gente Que en esta mañana se conecta con nosotros Buenos días señor Sol Ya es de mañana, una nueva oportunidad Y para empezar un buen día Que en todas las mesas nunca falte un buen primer golpe De Bogotá y sus manjares Para los que madrugan harto o no durmieron, hay caldo parado Lo tengo de pescado pajarilla, de pata o de gallina, de pollo o de costilla O una moñona agresiva con carne, bistec bien guisada, tomate y cebollita Y el arroz con los huevos encima Que pueden ser revueltos fritos o pericos pero siempre mantequilla Está pegada a la mesa con las sillas Genovar resecas con limón en una canastilla Agarro tres, me cobran dos, es una maravilla Vengo reamanecido y la vecina se las pilla En la vitrina hay franceses y caimanes Caléntanos y chinos, hojadrado y blandito Churros y mojicones Liberales, viejos y roscones Envueltos de mazorca y pasteles por montones Tengo mogollas integrales y chicharronas Hay tamas normal y con copete de lechona Me quedas al picón y sorbete de guanábana En sala de frutas para las más guapas Y claro que hay changua con calados y almohabana Pero eso es solo para la gente más refinada Todo eso lo baja punta de jugo de lulo Al guayaba un guando, al repito seguro Y ahora es mediodía Y los colinos y oficinistas salen a tanquear al parque A pegarle a la coca Ya se sabe que nos mueves en la CPM Arroz, carne, papa y maduro es lo que toca O pasta con atún, o arroz con atún O papas con atún, o atún con atún Lo saben mis perritos de la ANI y de la CUN También los de la distri, de la sapi, de la una Aunque no le miento, yo soy regodiente Y le pego al corrientazo cada vez que puedo Me gusta la sopa y el seco y mi doble jugo Los principios frijoles, garbanzos convenudos Lentejas con salsicha, aullama con huevo Pepino o alberja, coliflor con queso Enhuigado, encebollado, chuleta de cerdo Me queda carne asada y me sale un pollo sudado Y sírvame un mondongo pa' este frío tan arrecho Un cuchuco de espinazo se agajea con nuestro cocho Pero eso lo bajo a punta de jugo de lulo Y guayabo almuándolo, igual repite ese muro Y me lo tomo todo menos que lo traigo Lléveme bacano que yo vuelva vecino Como usted camina cocina pues yo me caso Para este guayabo sumerse en mi medicina Y me lo tomo todo menos que lo traigo Lléveme bacano que yo vuelva vecino Como usted camina cocina pues yo me caso Para este guayabo sumerse en mi medicina Uy, sí, cocinaba aún mejor Oiga, y esto que viene Es para todas las enamoradas y enamorados Que están por ahí Porque lo único que nos salvará De este hecatombe es el amor Así que busque algo, alguien Aquí en Amar Bonito y hágalo Tengo algo que decirte Es que no puedo contenerme Por el pasillo de los detergentes Tú me seguiste la corriente Y bailamos de Spice y todo el jingle del supermarket Quiero volver a verte Te dejo saludos con los perros del parque Yo a ti te extraño desde el martes, miércoles Tú que me echaste Que me enganchaste Me gané el chance Quiero recochar contigo todas las tardes Eres muy chicle Disfruta el instante Que ya mucho perdiste por ser tan cobarde En contraste el switch Tú eres un diamante Contigo encuentro paz aunque fuera todo arde Te busco en la noche Puedo ser distante Pero tú entiendes que estoy pensando algo grande No me reproches, no es tan importante Tú eres el bosque, yo soy tu duende Ya a ti te esperaba como fin de compuente Eres tan verde, me refresca verte Eres un oasis en la tierra inerte En tu manantial yo me derrito A mí me gusta pegarte los porritos Yo quiero una pinca pa' que tengamos perritos Eres tú mi diosa y aquí te hago tu rito Asteroides se hacen chispas Llegando a la atmósfera Eres protagonista estelar Quiero montarme en tu película Tan bonito que parecer es real Asteroides se hacen chispas Llegando a la atmósfera Eres protagonista estelar Quiero montarme en tu película Amamos ficción y documental Brilla tu magia Los augurios, todos los buenos presagian Tú tranquila La buena vibra se contagia De lejos puedo sentir tu energía Brindemos con tequila Yo juro Ronnie tu ginebra Con paciencia todo se nebra Cuando salgo contigo me pongo la mejor hebra La mejor mesa lo celebra Y todo por, todo por pedacitos Tú me marcas el ritmo A ti todo lo rico Mua, me gusta desnudarte despacito El mundo está al revés Pero contigo lo veo todo bonito Y tú, desde el principio tú Te activaste mi inquietud Tienes toda la actitud Tienes una similitud Dame tu latitud Que si no encuentro carro Te llevo en busi Yo soy un nerdo Un poco cerdo Pero te rastreo Con mi olfato de ese hueso Yo a ti te puedo recitar Todo el alfabeto Recorriendo tu cuerpo Rápido, lento Salgo con la cara Empapada entre tus piernas Contigo me imagino El trailer y la recuela La ciudad titila Al fondo Enmarca tu silueta Déjate de su Pero por debajo Del asteral Asteroides se hacen chispas Llegando a la atmósfera Eres protagonista estelar Quiero llevarte a tu película Tan bonito que pareciera irreal Asteroides se hacen chispas Llegando a la atmósfera Eres protagonista estelar Quiero montarme en tu película Amos ficción y documental Sonido en vivo Radiónica Concierto Volumen